Bienvenidos a todos, hoy traigo al canal una baraja para Timeless, una mono red, una que juega esta carta, el lagarto ruina de magos, que salió y digo, me tengo que hacer una baraja con esta carta porque tiene un efecto muy potente, en efectos como Timeless, puede ser partida contra barajas de tormenta o barajas que hagan muchos hechifos, entonces también para sorprender a los rivales y tiene protección contra Lightning Ball, carta que se juega bastante en este formato, entonces vamos a probar esta nueva carta. Y me he hecho una baraja super agresiva, que bueno, explicaré un poco las elecciones, a ver, para empezar tenemos un montón de encantamientos, los kumanos, los idolones, para activar a la canalifadora porque es nuestra mejor criatura, podemos en esta baraja sacarla del range del orkish, el segundo turno, entonces si empezamos nosotros, empezamos a tirar chispas a la cabeza o a sus bichos, pues puede destacar hasta volverse un 3-3 volador y ahí ya tiene protección contra el orkish y eso es muy interesante y hará un montón de puntos de daño. Después tenemos todas las cartas estas super agresivas, las Lanphabelov, los magos, que van tan bien con los linings como han ido siempre. Se podría jugar más cartas de ventaja de cartas y yo escojo estas cartas simplemente para estar en la partida en todo momento porque es que es un formato tan rápido. que es que si juego cartas rollo estas que miras dos cartas y las juegas el turno siguiente y todo esto, muchas partidas juegas eso y el rival simplemente te mata con sus cartas, con sus ragaban, con lo que sea que te haya jugado, entonces simplemente nuestras cartas siempre se podrán activar, siempre podemos tirar un pilar de llamas a su bicho, siempre podemos jugar con fuego, ni que sea a la cabeza, para hacer un scry, es una jugada que está totalmente bien en una monorret y a ver si nos va bien. Después me pongo la luna de sangre simplemente para ganar la partida, ni que habrá partidas en las que no queremos jugar porque nos desactiva todas las tierras estas que hacen daño en el late game, nos las desactiva pero igualmente pues ser partida, además jugar encantamientos como he dicho cuando tienes la canalizadora está muy bien porque a veces te la encuentras en el top, buscas mucho entre la baraja y a veces o ganas con ella o la pones en el cementerio y te da válido, entonces por eso está aquí. Las baratijas, las jugaremos siempre el primer turno para jugar alrededor de Orkish, con las canalizadoras pues son súper buenas, son nombos totales con los eidolones, con los lagartos, nos podemos hacer un montón de daños nosotros mismos con nuestro deck incluso matarnos, pero como nosotros no tenemos fechlands entonces en principio el rival sufre un montón más, sobre todo si empieza a hacer fortsas y este tipo de cartas puede morir muy rápido. ¿Qué más? Juego bastantes conjuros, los pilares para exiliar algunas cartas que se están jugando últimamente, el 1-1-1-S que se pone tres cartas en el cementerio y luego cuando vuelve a morir se pone tres más, pues eso se lo exilias y les parte bastante, entonces pues está aquí, además que con la canalizadora simplemente pues tener conjuros pues nos la activa y eso es muy bueno. ¿Qué más? La carga, me gusta jugar alguna copia de este tipo de cartas para sorprender a los rivales y una de las gracias de la baraja es también las arenas bárbaras que son de Odisea, que vuelven a estar en Magic Arena y nos hagan ganar un montón de partidas que antes no podemos ganar, pues ahí les freiremos con nuestra tierra. Me he puesto Sideboard, sobre todo tiene hate contra barajas de reanimación. En principio tenía más cartas de hate de base, pero es que me he dado cuenta que cuando te juegan el reanimate se matan ellos mismos, entonces muchas veces ganas la partida igualmente y últimamente no sé por qué pero no viaba Traxa, entonces vamos a confiar en la baraja y en fundir a los rivales a base de chispas y simplemente tener pues eso, que nos ayude su propio reanimar. Después juego el Ámbar Gris, porque en el mejor de tres me gusta tener cartas de ventaja de cartas y para sorprender a los rivales. Las Maldiciones son muy buenas también contra barajas, rollo Tormenta, parten. Los Vortifes también son cartas que depende del matchup, les puede partir, solo una carta ya puedes ganar. Y los Anillos para llenarte la mano de chispas podrían estar bien de base, pero vamos a jugar así porque jugamos pocas tierras, tenemos 19 y entonces en principio estará bien. Y bueno, nada, probamos la baraja y a ver cómo va hoy. A ver, la mano es bastante buena, lamentablemente no empezamos, pero bueno, está bien la mano. Esta semana no sé si me voy a transformar porque entre que tengo el coronavirus y no estamos a nivel muy alto de ranked, pues creo que lo voy a dejar así, una baraja de estas. Seguramente nos funda porque empifa él simplemente. Aquí necesitamos tierra, nos la podemos encontrar, puede que sí. Se puede jugar diferente esto, me puede esperar un turno para jugar esto, pues este no juega a Orkis ni de coña. Tenemos que hacer eso, no sé, porque creo que estamos un poco desesperados también para encontrarnos la tierra, no lo sé. Es un poco justo, estoy inclinado por hacerlo de esta manera, pero será difícil, será difícil, a ver. Uro, cuánto tiempo. El Magic Arena nos pone contra lo peor y ya están ganando vidas, chica. Madre mía, Uro, hacía tiempo que no lo veía este bicho. Ah, eso es buenísimo, lo que nos ha salido es buenísimo. A ver si podemos abusar de todo lo que tenemos, de jugarlo diferente. ¿Se podría hacer diferente esto? Yo quiero más información, de momento quiero hacerlo así. Luna de sangre. Madre mía, si le bajamos una luna de sangre a este amigo. Pero es que necesitamos la tierra, no es seguro que robemos la tierra. Pero creo que nos la tenemos que quedar todo el día. Si robamos la tierra, vamos a ganar. Lo voy a jugar súper raro, esto puede que no sea correcto, Jake. Puede que no sea lo correcto, pero lo voy a hacer de esta manera. ¿Y voy a empezar a hacer daño o no? Ya lo haré más tarde. Hago así. Y aquí, bueno, pues nada. A ver si tenemos un poco de suerte. Si nos robamos tierra, deberíamos ganar el siguiente turno, creo, no sé. Hombre, tiene bosques también en su garaja. No sé, le podemos partir. O no, o ya tiene el titán aquí. Puede ser, porque este formato es tan rápido. A lo mejor no me da cuenta y ya está titán con nosotros. Puede ser. ¿Sí? Aquí nos damos tierra. Ya hemos muerto, está titán. Pues nada. Esto es el Magic Arena, quien empieza tiene un montón de ventaja. Y como siempre digo, el juego, hasta que no estás enganchado aquí, 4 o 5 partidas, no deja empezar. Entonces es lo que hay aquí en Magic Arena. Y aquí se pone tokens y ya, sí, ya nos ha ganado. Es que es igual ya, ¿no? Qué lástima, porque tenemos la Blood Moon. No. Es no lástima. Pero bueno, es lo que hay también. Formato súper rápido. A ver, el juego nos deja empezar. Esta mano está bien. Primer turno que hago. Kumano. Interesante. Creo que es Kumano. No estoy seguro. No estoy seguro. Creo que es Kumano, porque así se tiene removal. Hostia, sí. No le podremos tirar chispas a la cabeza. Madre mía. Ya nos están empezando a combar. Así, si os gusta este contenido, si le dais al like, me hacéis un favor. Muchas gracias. Y si no os habéis suscrito al canal todavía, si consideráis suscribiros, sería un placer teneros con nosotros. ¿Cómo quiero hacer? De momento así, creo. Y aquí... Bajamos bichos y más bichos. A ver a qué juega el rival. A lo mejor son su total de vidas. Eso me suena a Omnav, con un montón de colores y estas criaturas que nos va a limpiar la mesa con esas cartas. Hostia, tío. ¿No nos dejan jugar a Magic, ya? ¿Tenemos que jugar con estas tres cartas? ¿Y el otro de qué es? ¿De cero? Madre mía. Madre mía. Magic de Gathering. Bueno, da igual. Podemos jugarlas igualmente, ¿no? Podemos hacer de esto. Sí, ¿por qué no? Me lo he tirado a la cabeza. Y esto también lo bajo. Aquí si robamos tierra le partíamos. Es que todavía hay un mundo donde ganamos nosotros con nuestra Blood Moon. ¡Hala! Mejor de su total de vidas. ¡Finco vidas! ¡Va, hombre, tío! ¡Vamos! ¡Qué partida de locos! ¡Qué partida de locos! Eso también es muy bueno para... No, ese tipo de cartas no, tío. Si le bajamos la Blood Moon, le partimos. Vamos, Blood Moon, un día, un día hoy. Un día hoy, no. Hoy no. Hoy no hay Blood Moon, chaval. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡No es parte! ¡Qué partida de locos! ¡Madre mía! ¡Mágica arena, tío! Todas sus cartas, justo las que ganan vidas. Justo el juego te empareja. Lo busca, tío. ¡Vamos, va! Blood Moon, una vez. No, tiene eso. Ya no me gusta tanto. Vamos. Pues, ataco para... ¿Nos lo va a jugar el siguiente turno? No lo sé. No sé si lo tiene ya todo. Mejor es que está a dos, pero tiene un uro ahí. Nos va a partir. Nos va a partir, creo. Lo vamos a dejar a muy poco y vamos a morir. No lo sé. Todo vale uno, lo que tenemos. O sea. A ver si comete algún error y muere con el lagarto. Eso molaría. Por eso me he hecho la baraja. ¡Sí! Está sorprendido. Depende de lo que haga, va a morir. Ha muerto, ¿no? ¿O qué? El lagarto. El lagarto lo ha matado. ¡Hostia, molto bene! Esta mano me encanta. A ver si tenemos suerte. Y lurros contra lurros. A ver, será interesante. Vamos a nuestra salida. A ver si hacemos esto ya grande. Nos encontramos cartas. Aquí hay bastante selección por nuestra parte. Está bien tenerlo en el cementerio. Sí, muy bien. El cementerio se va. La activamos ahora porque no queremos ver Orkish activándose y matándose a nuestras cartas. Es extraño ver ese tipo de cartas. Aquí, ¿qué queremos bajar? Supongo que el Eidolon. No sé, ya veremos. A ver, ¿cómo lo juega Fotsa y es él? A ver. ¡Oh! ¡Tamillo! Eso nos puede dar la partida al siguiente turno. Tenemos que asustarlo un montón, creo. Y creo que la manera de ir... Quería testear el lagarto, pero creo que lo correcto es el Eidolon todo el día aquí, creo. Y a ver si comete algún error. Volador. No tiene miedo. Me ha gustado. Contra Mono Red no hay que tener miedo. Menos si tienes un 0-3 volador. ¡Tamillo! Si se alarga la partida nos ganará con sus tokens. Pero también es interesante si quiere atacar él simplemente. Sí, sin miedo. Él va sin miedo. Me gusta, me gusta. Voy a ser muy agresivo. Yo creo que esta partida la vamos a ganar con la Blood Moon. Si no, vigila un montón el rival. Necesitaba una Feigland ya. No la tiene. Podría tener Spell Pierce. Yo creo que tiene un Fatal Push. Algo va a detener aquí. Si se pone en el cementerio. Creo que nos va a matar el Eidolon y vamos a ganar el momento. ¿O deberíamos? Deberíamos ganar el momento. ¿Qué hacemos? Quiero hacerlo diferente. No porque quiero ocultar la información. Pero se puede activar también nuestro bicho. No sé. No sé. Aquí... Porque esto se puede girar. Lo voy a jugar a Blood Moon primero. Pero si tiene un Spell Pierce nos vamos a arrepentir. Pero bueno, se comerá un montón de daño si tiene un Spell Pierce. Al menos, pam. Blood Moon está aquí. Y sí, que tienen el Spell Pierce. Siempre lo tienen. O si no es Removal. Eso nos transforma al bicho, creo. ¿No? A ver. O no. No nos lo transforma todavía. Pero debería haberse acabado la partida aquí. Partida de Magic el encuentro. Aquí, chicos. Se acabó. Tercer turno win para el lagarto. Tercer turno win. ¿Tercer turno win? ¿Lagarto? ¡Oh, yes, lagarto! ¡Oh, yes! A ver. A esta mano está bien. El problema es que el rival juega el gigante. Supongo que es un Mirror, ¿no? Él no jugará al lagarto, supongo. Pero empezar... No sé. ¿Puede ser mucha ventaja o no? No, es la baraja rabiosa. ¿Es imposible que hagamos nada? No lo sé. Hombre, es muy difícil. Muy difícil, muy difícil sí que es. Además nos hace jugar súper raro. Tenemos que ir a matar estas cartas. No podemos dejarle esto. Teníamos que haber empezado esta partida simplemente. Empezando, bajas un idolón y les matas muchas cartas. Entonces... Será muy difícil. Necesitamos que no tenga Removal y que este turno no nos combe ya. Eso es increíblemente difícil. Si no, imposible. Porque he visto esta baraja. Es aquello para que te... Sí, ya. Ya tienes el 2x1. Ahí, yala. Mira. Juego una carta... Y nosotros jugamos 2. Y aquí, ¿qué es lo correcto? Hagamos lo que hagamos. Este tenemos fatal. Voy a bajar esto porque no se salga de madre el rival, pero... Creo que la tenemos súper fatal. Pero súper fatal. Teníamos que empezar y no sé si teníamos opción. ¿Por qué no me construí la baraja para derrotar a esta? La he hecho pensando en la tormenta. Y tiene mucho Removal. Además de Lighting Helix muchas veces. Lo único bueno es que si tiene Raptors de esos... Pues... Claro. Pagará bastantes vidas. Pero es que tendrá tantas criaturas... Que debería ganarnos con eso. A ver a qué hace el rival. Vamos, lo juega como en la final del Pro Tour. ¿Eh? Pensando cada jugada. Le hago 3 puntos de daño, gano 3 vidas. Es que no voy a intercambiar por eso en mil años. Vamos, chico. Juega tus cartas. A ver. ¿Cuál es la mejor jugada posible? ¿Ves la línea de juego? Sí, matarse su propia carta. Obviamente. Para tener un Planet Walker en juego. Muy bien. Bueno, al menos está gastando las cartas de esa manera. Eso es que tiene otro de estos, ¿no? Supongo yo. Ahora me baja otro y... Ah, no. Es curioso. Sí. Lo mejor de todo esto es su total de vidas. Que no sé qué está haciendo, pero... No, ha agiteado súper bien. Y además se ha encontrado la carta que gana vidas. Me cachis, tío. ¿Por qué? Bien. Es lo que hace esta baraja. Te tienes que haber crafteado todas las cartas raras y míticas de la última ampliación. Pensaba que podía ser la criatura esto. Pero bueno, si me lo tira ahí, pues eso será correcto. Porque lo va a matar igual. Y hemos de continuar jugando, pues... No sé. No sé. Es que es... Es... Es fatal para nosotros. Pero bueno, vamos a bajar nuestras cartas. Simplemente... Nosotros jugamos lo que se jugaba antes y ellos están con las últimas cartas. Y... Si hubieran sido diferentes, me hubiera. Tenía ganas de probar estas cartas. El Raptor, el Ajani... Pero no de esta manera. O sea... No si... Si todos es coger las raras de Modern Horizons, míticas y todas... Y hacerte la baraja con todas ellas. Es que no... No hay margen de cambiar cartas casi. A lo mejor esto... Debo exponer esto... Pero ahí están los gatitos. Está todo. Nada. Esta nos pasan por encima con esta que es la mejor baraja. He pensado... Tengo algunas ideas para derrotarla en Historic. Pues en Historic es... Aquí todavía te puedes hacer otras barajas que les dé igual todo esto. Pero... En Historic sí que es súper agobiante esta baraja. Porque si el segundo turno te tienen aquí una paradita de tokens increíble. El único problema que veo es que cuando empifan ellos... Se salen del range de muchas cartas que les anularían la baraja. O sea... He encontrado un orbe... Que vale dos... Es un artefacto que vale dos. Y les puede... Les puede partir esa carta. Hay un mundo donde ganamos todavía. A ver... Intentar ganar la partida simplemente. Hay un mundo donde hago esto. Lo voy a intentar. Voy a ir a la cabeza. No lo he contado. Pero yo diría que es imposible. Yo diría que es imposible ni que hagamos esto. Pero voy a hacerlo. Fuera de aquí. Y más si se devuelve este. Le las tiene a las cartas. Y además se lo puede devolver. Es que... Es todo súper ajustado, Jake. Podríamos haber ganado, eh. Si no... Poca coña. Todavía podemos ganar. Si robamos un line. ¿No? O no. Estamos muertos on board. Me he de leer todo este texto pequeño. Que parece una carta Yu-Gi-Oh. No tengo ganas. Yo voy a jugarlo. Simplemente atacando la cabeza. Sin pensarlo mucho. Y pasando de las raras míticas. Estas nuevas. A lo mejor me hago una baraja de Commander. Sí. Paso de ella, sí. Porque esa gana vidas, ¿no? Lo voy a leer. Ay, madre mía. Que pone ahí tan pequeñito, tan pequeñito. Si controlas un permanente. Esto. Bla, 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 bla. O sea, cada oponente elige un artefacto de criatura, encantamiento y un planswalker. Una cantidad de daño igual a la cantidad de criaturas que controlas. Ah, me va a matar mi bicho. Entonces le he de matar esto. Pero entonces se devuelve lo otro. Estamos las mismas, ¿no? Yo creo que lo que podemos hacer aquí es robarnos como unos bosses. Criatura o jugador también. Daño igual a cualquier objetivo, además. Madre mía. O sea, nos va a hacer tres. Nos va a hacer seis. Nos va a matar Exaxis. Madre mía. Le hemos de matar eso, tío. ¿Hay otra línea de juego? No. Y si se devuelve esto, hostia, ¿qué? Espera, esto le hace un punto. Pero no sirve. Cada... Qué mal, tío. No puedo hacer nada. Creo que no haya ops. Ya lo raro es que se haya quedado a seis en seco y nos haya ganado vidas. Aquí, como no haga un error, creo que estamos muertos. Pero bueno, tenemos... Nos ha hecho un Scry. Y tenemos a Kuman abajo, si eso sirve para algo. Rakaban está. Se suma a la fiesta. Hombre, si la ganamos, chapo. Pero creo que estamos muertos. Con todas estas cartas creo que estamos muertos. Lo raro es que se haya quedado a cinco. O sea... Se ha quedado a... Sí, esas vidas le van a meter de lleno en la partida. Ay... Pam, ocho... Yo creo que estamos muertos, ¿no? Sí, Exaxis, puede ser. Si no he contado antes mal. No, pues sí que he contado mal, porque estamos más que muertos. Pero bueno, lo raro ha sido acercarse tanto. Lástima. Bueno, pues aquí estamos en la conclusión. La garaja esta está bastante bien, pero... Los problemas son los de siempre, los emparejamientos súper raros, que siempre el rival, siempre que juegas barn, siempre te gana vidas, misteriosamente. Entonces, es un poco complicado. Pero bueno, hemos podido ver algunas cartas. El lagarto me gusta, pero es que creo que es más bien para el mejor de tres. A lo mejor es una carta de sideboard. Entonces, es una carta interesante. Lo que me gusta es que puedes sorprender con ella, que no se lo espera la gente. Recibir daño, a veces con el lagarto y ganas así, por sorpresa. La luna de sangre, me encanta jugar una de base. La jugaría siempre. Y ha estado bien. Ha estado bien probar la baraja. Es muy difícil competir en este formato sin hacer las cuatro o cinco barajas que están plagias de internet. Porque es que siempre serán las mejores, que están en los top, ¿no? Entonces, será súper complicado cada vez más. Pero bueno, nosotros vamos a ir probando cosas diferentes y a hacerlas más o menos competitivas para pasar un buen rato. Y bueno, nada, hasta aquí hoy. Que os vaya todo bien y hasta otro día.